Hoy vamos a tener la plática de manejo de abdomen complicado abierto versus BAC. Nos va a dar la plática el doctor Anson y Roger Godínez Vidal. Él es cirujano general, hizo laparoscopía y endoscopía gastrointestinal. Este egresado del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, adscrito al servicio de endoscopía gastrointestinal, coautor de 69 publicaciones de artículos médicos, 59 veces citados en artículos PubMed y autor de 15 capítulos del libro. Ha participado en más de 100 ponencias. Por favor, démosle la bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación al comité organizador, especial a la doctora Goyer. Y bueno, este es un tema que vemos frecuentemente. Antes de ser adscrito de endoscopía, fui adscrito de cirugía general en la clínica de sepsis abdominal en el General de México. Y el tema es manejo del abdomen complicado abierto contra BAC. Esta revisión se centrará en el tratamiento quirúrgico actual del abdomen complejo o el abdomen complicado. Recordando que cada cuatro segundos en el mundo se muere un paciente con sepsis. De estos pacientes, en el 66% de los casos se identifica un foco intraabdominal. Y en México, en la serie más grande que se ha reportado en el país, se reporta una mortalidad del 60%. Es de ahí la importancia de este paciente con abdomen complejo e infección intraabdominal. Y como vemos en esta línea temporal, desde 1935, el abdomen abierto era un tipo de manejo para el síndrome compartimental, para el abdomen agudo. Y 10 años o 5 años posterior a este manejo, ya nos dimos cuenta que las fascias se retraían. Entonces, empezaron a utilizar compresas. Posteriormente, se dieron cuenta que este manejo del abdomen abierto también causaba una deshidratación y una infección. Entonces, empezaron a irrigar los tejidos con antibióticos y con soluciones. Se dieron cuenta que las gasas, las compresas vaselinadas no eran suficientes para evitar esta retracción de la fascia. Entonces, se utilizaron lámina de silástic, posteriormente mallas de Marlex. Y después de que pase el tiempo, se dieron cuenta que con esto no era suficiente, que tenían que idear otros manejos o intentar cerrarlos en 48, 72 horas. En 1984, se hace un par de aguas con la creación de la Bolsa de Bogotá. Y en el 1994, se utiliza el sistema de presión negativa. Y en el 2007, se centra en la tracción continua de la pared abdominal con técnicas mixtas. He aquí el inicio de esta plática, porque el abdomen complejo o el abdomen complicado se puede centrar en el reto que importa en el cierre de la pared abdominal o en el reto que es el desafío de un manejo de una fístula entera atmosférica. Esta plática se basará más en las nuevas técnicas que estamos realizando con la experiencia que tenemos en el Hospital General. El abdomen abierto se puede tratar, ya sea de forma tradicional, como vemos aquí, con dispositivos de cubrimiento temporal, como la Bolsa de Bogotá. Esta Bolsa de Bogotá solo es un manejo del problema. ¿Por qué se dejaba? Porque muchas veces el abdomen abierto llegó para quedarse porque no podíamos controlar en la primera cirugía todo el problema. Entonces, esta cirugía del abdomen abierto era como control de daños, como la cirugía de trauma. Llegar, golpear y cerrar lo que se pueda cerrar y hacer lo que se pueda hacer. Porque muchas veces era más que la pared abdominal tratar el foco infeccioso y que el paciente sobreviviera. Pero conforme pasa el tiempo, no solo nos quedamos en eso de controlar el foco infeccioso, sino también ya nos importa lo que es el paciente posterior a la sepsis. Es decir, la calidad de vida que tendrá el paciente, si el paciente se va a ir a casa de ventrado, con la probabilidad de que esa ventración le cause adherencias, oclusiones a futuro. Y un paciente que se reingresa con oclusión, con ventración y antecedente de múltiples cirugías de abdomen abierto, uno sí lo piensa, ¿no? Para inmiscuirse o para adentrarse en el caso. Porque es un abdomen que definitivamente el pronóstico no va a ser bueno. Entonces, este dispositivo de presión negativa que se utilizaba mucho para el abdomen complejo, solamente esta terapia no es suficiente. Entonces, se han inventado mallas de tracción abdominal. Entonces, este manejo del abdomen es dinámico, porque la reconstrucción y el movimiento de la pared abdominal también es dinámico. Por definición, un abdomen complejo es una condición que se deriva a raíz de múltiples intervenciones o cirugías abdominales, que puede ocasionar hernias de gran tamaño o fístulas intestinales. Es un verdadero desafío clínico el cierre facial en pacientes con abdomen abierto. Y existen varias técnicas que se han utilizado con frecuencia, pero no tienen el suficiente éxito para que se usen de manera rutinaria. Cuando existe una técnica, pues va a ser popular y solo vamos a utilizar eso. Al haber tantas técnicas como la de Bogotá, las láminas de velcro, la técnica de sándwich, la bolsa de vacío de Baker y todas sus modificaciones de esas técnicas, quiere decir que no hemos encontrado una que solucione todos los problemas al manejo del abdomen complejo. Sin duda, la terapia de presión negativa es la técnica que ha demostrado disminuir significativamente la morbilidad y la mortalidad. Esta terapia de presión negativa activa la cicatrización de heridas, actúa como drenaje de líquido de la herida, reduce la tasa de infección y también se utiliza para los pacientes que tienen síndrome compartimental. Las indicaciones son sepsis abdominal no controlada, una cirugía de control de daños, un second look, una hipertensión intraabdominal, un síndrome compartimental, un edema visceral y o retrioperitoneal que impide el cierre. Estas son las indicaciones de un abdomen abierto. Comúnmente cuando no tienes terapia de presión negativa, se manejaba con bolsa de Bogotá. Actualmente esto ya está en desuso. ¿Por qué? Porque las complicaciones del abdomen abierto son del 5 al 75% de todos los pacientes que dejas con abdomen abierto hacen fístulas entéricas. Un paciente que queda con abdomen abierto, aunque sea 48 o 72 horas, ya le incrementaste la posibilidad de que tenga una hernia posincisional a futuro. Muchas veces lo logramos cerrar solo a piel y esta es una hernia ventral planeada porque sabes que no le cerraste la poneurosis. Entonces tienes una probabilidad del 35% de tener una hernia ventral a dos años y del 66% de tener una hernia ventral a cinco años. Además de esto, causas alteraciones hidroelectrolíticas. Un paciente que tienes con abdomen abierto es un paciente que le tienes que calcular bien el balance de líquidos porque va a estar perdiendo mucho. Es un paciente que además va a tener infección del sitio quirúrgico. He de aquí la importancia que en la historia se utilizaban técnicas de cierre temprano y además de irrigación, no solo de líquidos, sino también de soluciones con antibiótico. Por eso mismo, se recomienda que se haga un cierre temprano entre 10 y 14 días. Esto va a disminuir las complicaciones a futuro y bueno, también durante la estancia hospitalaria del paciente. Las complicaciones en cambio de la terapia de presión negativa son de que provocan un abdomen congelado. Es decir, un paciente que le colocas una terapia de presión negativa desde un inicio, pues a lo mejor evitas el pasarlo tan rápido a quirófano nuevamente porque está con succión continua. Quizás evites la retracción de la fascia como es un abdomen con bolsa de bota y también te permite cuantificar el gasto y las características de lo que está succionando a través de lo que es el canister. Sin embargo, también te produce cuando lo metes nuevamente a quirófano un abdomen ya congelado. Cuando lo metes después de varias terapias de presión negativa se forma como un pavito. Entonces, sí, sí la adherenciólisis no es tan fácil y además estos adherenciólisis con unas adherencias más firmes tienen mayor peligro de crear deserosamiento y a su vez esto, fístulas enteroatmosféricas. La TPN ayuda a la succión y evita que se retraigan los bordes pero no totalmente. O sea, sí es diferente a dejarlo con bolsa de Bogotá pero aún así hay una retracción. Se ha reportado que existe una retracción de dos a tres centímetros cada lavado quirúrgico. Entonces, ojo, sí ayuda para ciertas cosas pero sigue teniendo sus complicaciones. Además, de que colocar mucha terapia de presión negativa también por esta que no hace la retracción de los bordes faciales hace un fracaso del cierre abdominal temprano. Quizás también al cirujano se le hace más fácil pasarlo a varios lavados, colocarle una esponja y no ir cerrando poco a poco. Y quizás también sea una variable que se tiene que reportar. Y además que la TPN es como ya no tienes estos bordes pues ya los dejas eventrados. Los das de alta vivos, sin sepsis, pero eventrados y con la posibilidad de que tengan oclusiones a futuro. Entonces, se inventaron o bueno, se han desarrollado técnicas como la tracción con malla, la sutura de retención secuencial y el parche de Whitman que bueno, no son tan populares pero son opciones que tenemos en el manejo para que no solo utilicemos la terapia de presión negativa sino también la acompañemos con otras técnicas. Entonces, tenemos que hay manejo de abdomen abierto con técnicas estáticas y técnicas dinámicas. Las estáticas no evitan la retracción aponeurótica y las dinámicas sí van a evitar la retracción facial. Por eso hay que compararlas. En cuanto a las estáticas tenemos la bolsa de Bogotá, la terapia de presión negativa y el puente de malla en ley. Y en las dinámicas tenemos el sistema de anclaje Aura, el sistema de Aura más terapia de presión negativa, el parche de Whitman y la terapia de presión negativa más tracción facial con malla. Aquí en esta gráfica vemos cómo cuando agrupan todos los datos en las tres diferentes principales bolsa de Bogotá, terapia de presión negativa y el puente in ley, vemos cómo el cierre facial de exitoso se da cuando hay TPN en el 52% de los casos a comparación de cuando hay bolsa de Bogotá 28% y el puente in ley 36%. La formación de fístulas es muy parecida en las tres técnicas y la mortalidad es muy parecida en las tres técnicas. La ventaja aquí que nos va a dar es que la terapia de presión negativa va a permitir el cierre facial exitoso. Que bueno, en las nuevas guías de Survival Sexy al final, que es la primera vez que lo incluyen, ya no solo hablan de antibióticos y soluciones, sino hablan de qué va a pasar con el paciente posterior a la sepsis. Va a recuperar sus actividades, va a estar bien en casa, va a poder trabajar, es decir, la calidad de vida importa, la pared abdominal no importa. Entonces, el cierre facial se produce con TPN en 33.9%. La terapia de presión negativa es la primera opción de tratamiento en el mundo occidental. En esta revisión del 2022, que incluyó dos ensayos clínicos controlados aleatorizados, con 74 pacientes con peritonitis severa, se comparó la terapia de presión negativa contra la bolsa de Bogotá. Entonces, en estos pacientes en el grupo de terapia de presión negativa, tuvieron una estancia 16.9 días contra 20.5 días al cierre facial. Es decir, con la TPN cierras a los pacientes con más prontitud. La terapia de presión negativa no previene la retracción facial. Sin embargo, sí evita la atracción de los bordes a comparación de la bolsa de Bogotá. Entonces, quizás podamos utilizar terapia de presión negativa con técnicas dinámicas para evitar esta retracción de los bordes. Es por eso que la Sociedad Europea de Hernias recomienda el cierre dinámico como el manejo ideal. En este estudio de pacientes con sepsis abdominal tratados con terapia de presión negativa en un seguimiento a 10 años, incluyeron 87 pacientes tratados tratados con lo que recomienda la Sociedad Europea de Hernias, que es terapia negativa con sutura dinámica para atracción facial. Los resultados fueron de que de estos 87 pacientes, 11 tenían hernias incisionales, 5 fueron tratadas estas hernias mediante cirugía y el tiempo medio de diagnóstico de la hernia fue de 11 meses. Es decir, ni un año tardó el paciente en regresar al hospital después de regresarse. Digo, se está cambiando el paradigma de que solo era llegar, controlar el foco infeccioso, sino también controlar el foco infeccioso y ver qué va a pasar con nuestro paciente a futuro. Entonces, la teoría es que la sutura de la malla de los bordes faciales puede causar una lesión más extensa de la fascia. En este otro estudio, bueno, no es el mismo estudio, dicen que hay mejores resultados con suturas continuas y un material de absorción lenta. Entonces, esta terapia de presión negativa puede ir acompañado de unas técnicas de sutura de los bordes faciales, pero que sea una sutura de absorción lenta. Hay una tasa más alta de hernia con mayor grado de tensión en el cierre. hay que utilizar suturas interrumpidas y material absorbible como bicril. Cuando comparamos estudios, vemos que Brand reporta 35% de deformación de hernia en un seguimiento a dos años. Hoffman reporta 45% de producción de hernia a un seguimiento a diez años y Peterson 59% en un seguimiento a cinco años. Es decir, paciente que se egresa y no hay un correcto cierre facial, la probabilidad de que regrese con nosotros es alta. El uso de diferentes técnicas de cierre y lesión facial puede explicar las diferencias en la prevalencia y en la incidencia de esto. Entonces, esto no está estandarizado y bueno, también hay que adecuarnos en la evidencia, pero también en la existencia, dependiendo de donde estemos. en este estudio donde le implantaron una malla intraperitoneal con TPN, esto le llamamos BAC y POM, reportaron una disminución de las reparaciones, la duración de la estancia hospitalaria, en terapia intensiva también y en la incidencia de lesiones incisionales. La teoría de este artículo es de que hay que usar la malla y POM sin cierre facial directo, esto va a estabilizar y reduce la tensión facial extensa. Entonces, cada vez vamos utilizando las técnicas que se reparan para una hernia, estamos utilizando con terapia de presión negativa para así evitar la formación de una hernia y una reintervención y reingreso de nuestro paciente que estamos egresando. Este es el método ACOSTA y es un método que utilizamos frecuentemente en los pacientes con abdomen hostil. Este fue descrito en el 2007 y reporta que el 89% de afrontamiento en la línea media se pudo realizar en los pacientes y el promedio de este cierre primario fue de 14 días con un número de procedimientos de 4. Entonces, sí es alto el porcentaje de éxito de este método. El método ACOSTA en el 2020 se hizo una revisión que incluyó 15 estudios y 200 pacientes. A corto plazo el método ACOSTA reporta 83.5% de éxito de cierre facial 7.32 días para el cierre en 2 a 10 recambios de TPN y una mortalidad del 28%. Es decir, reportan menos estancia, una buena tasa de éxito del cierre y relativamente en un mes se está logrando. Y a largo plazo hubo fallas. Reportó un porcentaje de 40% de hernia incisional, una supervivencia del 20% 72% y la formación de fístula del 5.6%. Entonces, también con técnicas dinámicas tenemos la posibilidad de tener una eventración. Y este es un poco de la técnica que describe ACOSTA. es decir, en el abdomen abierto, en los bordes, lo que hacemos es en los bordes faciales que nos queda en el abdomen abierto es coser una malla y esta malla previa a esta fijación de la malla hay una colocamos este plástico para cubrir las asas intestinales después del plástico fijamos la malla los bordes faciales si no tenemos malla del tamaño de nuestro abdomen porque a veces operamos pacientes con mucha cavidad abdominal pues ponemos dos mallas de 15x15 o dos de 30x30 las unimos posterior a la malla va la esponja y después lo colocamos de forma habitual la terapia de presión negativa esa es una técnica dinámica que se puede utilizar en los pacientes también está el parche de Whitman que este poco lo hemos utilizado y solo existen reportes de casos de casos de la verdad en la literatura es un dispositivo comercial y por lo tanto casi no lo hemos tenido disponible y reporta un cierre facial en el 65% en comparación con el 83% de la costa pues nos vamos con el con el que podemos nosotros tropicalizar y entonces el parche de Whitman pues ya se utiliza igual se cubre con una película de plástico y después va el parche de Whitman y ya después de forma habitual se intenta cerrar este parche de Whitman pues ya es prefabricado y por eso no está tan disponible también hay placas de ventrofil estas placas de ventrofil se pueden poner en lugar de la malla de polipropileno y se colocan en ambos lados de las heridas uniéndolo a material de sutura transversal en un ¿por qué no? porque se produce menos isquemia cuando se da un punto en un en los tejidos y entonces esto produce tracción sin lastimar los bordes faciales porque muchas veces igual el tejido inflamado el tejido infectado es más friable y con cada punto que fijamos la malla se desgarra entonces también hasta eso tiene que tener su chiste sus componentes facilitan el cierre progresivo y no comprometen la vascularización estas placas de ventrofil disminuyen la tensión entre los bordes el hilo de sutura recubierto se desliza a través de los tejidos y sin causar cortes traumáticos en ellos este es otro sistema este se llama sistema ahora este no lo hemos utilizado pero ya viene con un dispositivo que se fija a los bordes del abdomen y este dispositivo tracciona la fascia y la pared abdominal a través de de este plastiquito uno va girando y conforme gira estos dispositivos va afrontando la pared abdominal y esto se ha reportado en pacientes que están en terapia intensiva pacientes que obviamente esta atracción con estos dispositivos pues produce dolor pero los pacientes que están intubados y todo con sedación pues pueden controlarse un poco mejor estos puntos trasfaciales con una banda elastomérica son botones en forma de ancla y entonces esta anclita va anudada y entonces cada vez que que movemos el ancla pues se va retrayendo el hilo esto va causando reaproximación facial y se ha reportado que este dispositivo produce la reaproximación facial en el 72 en el 93% de los casos esos dispositivos solo se han reportado en estudios en pacientes con trauma y no hay un estudio alatorizado al respecto en una ocasión nosotros quisimos utilizar este sistema Abra y colocamos unas bolsas de solución Harman en vez de y las fijamos a los bordes y entonces estábamos creando tracción contralateral sin embargo si es muy doloroso por eso no lo continuamos haciendo ese es el sistema Abra entonces cuando agrupamos los datos de las técnicas dinámicas vemos que se produce un cierre facial en el 75.9% de los casos se forman fístulas en 4.3% y la mortalidad en el 16.3% es decir a lo mejor la formación de fístulas y mortalidad viene siendo igual que con la TPN pero el cierre facial si cambia la sociedad de hernias entonces recomienda utilizar técnicas dinámicas para el cierre para todos los pacientes con abdomen abierto en este estudio multicéntrico de 6 países donde se incluyeron 630 pacientes reportaron que existe una correlación positiva en el tratamiento con presión negativa y técnicas de cierre dinámico con una P menor a 0.001 con el cierre facial y una correlación negativa de la presión intraperuminal contaminación y el número de intervenciones con el cierre facial definitivo es decir siguen apoyando el uso de técnicas dinámicas en el hospital general utilizamos un tipo de técnica costa que es que cubrir con una película de plástico el epiplón y las asas del intestino posteriormente colocamos una malla de polipropileno a los bordes y después colocamos la terapia de presión negativa de forma habitual entonces vean como de un cierre así se transforma en un cierre pues bien estos lavados cada lavado que se realiza en 72 horas va siendo con la misma malla de polipropileno vamos traccionando un poco más es decir el objetivo es que con cada lavado se vaya afrontando de 2 a 4 centímetros la poneurosis y no solo la poneurosis también vamos afrontando la piel cada lavado y entonces aquí estamos tratando de de reparar la poneurosis porque no solo es el control de foco infeccioso miren aquí ya se ve limpio el paciente sin embargo ahora después de dejarlo limpio y que sobreviva ya nos importa su cierre facial esta es una complicación de un abdomen que manejamos primero con bolsa de bota cirugía dijimos cirugía de control de daños y después se creó un edema visceral intenso entonces la bolsa de bota tiene sus sus este sus bemoles entonces aquí hay consideraciones para la implementación del cierre temprano del abdomen que favorece el cierre temprano pues que prevenga una hernia ventral tardía y sus secuelas evitar los riesgos asociados con nuevas cirugías un impacto positivo en la calidad de vida menor incapacidad laboral es decir el paciente no se va a ir ventrado y pues se va a sentir con más ganas de ir al trabajo y más rápido también vamos a evitar reconstrucciones tardías que van a ser complejas para el cirujano y la variedad de técnicas quirúrgicas que se están utilizando factores relacionados con la institución disminuye la estancia hospitalaria hay un egreso hospitalario más temprano menos costos directos indirectos para la atención de salud y pues la política de mejoramiento de la calidad en la institución que va a limitar el cierre temprano el estado crítico del paciente las comorbilidades las necesidades de reintervenciones repetidas que en ocasiones no hay turno quirúrgico el desconocimiento de la técnica quirúrgica para cerrar el abdomen la ausencia de trabajo en equipo porque no todo es el cirujano también el manejo nutricional el de parte de infectología el de terapia intensiva las restricciones administrativas para obtener la terapia de presión negativa la malla que no hay disponibilidad de protocolos o los insumos es decir este manejo no está estandarizado y los factores que limitan la evidencia actual no hay estudios que comparen de forma prospectiva y alatorizada un método frente al otro hay heterogeneidad en los grupos que hemos reportado en la literatura y existen diferentes técnicas la de malla la de sutura qué tipo de malla usar qué tipo de sutura qué flano afrontar si on lay in lay a cuánto tiempo se va a retirar ese cierre si vamos a retirar la malla antes de que se egrese y que cerramos al paciente entonces esto no sea de afinido y pues cada paciente se está individualizando y cada experiencia va a ser distinta entonces eso hace que los resultados no sean homogéneos y el tiempo de inicio de tratamiento dinámico que en ocasiones en la primera cirugía no tenemos o le toca al cirujano el turno nocturno y no tiene el material y no la realiza de forma convencional entonces la cirugía inicial ya no empezó bien entonces ya la subsecuente la iniciamos entonces cuál es el protocolo cómo empezar cuál es el mejor abordaje el mejor abordaje es un buen cirujano con una buena técnica quirúrgica ya sea es manejarlo con bolsa de Bogotá o con TPN cierre dinámico que sea la técnica que tú sepas y tú manejes mejor no olvidar que nada sustituye una buena técnica quirúrgica las conclusiones son que las técnicas dinámicas del cierre de pared se recomiendan sobre las técnicas estáticas del uso de abdomen abierto la atracción facial con malla más terapia de presión negativa es la técnica que supone los mejores resultados estamos cambiando paradigmas de tratar y esperar a tratar y reconstruir evaluar el riesgo beneficio no estigmatizar el uso de malla que muchas veces no pero está infectado porque malla tendrá el mismo riesgo de infección con o sin dejarla ya que es una técnica que está evolucionando la mejor técnica es la que domina el cirujano hay que individualizar los casos trabajar en equipo y con un abordaje multidisciplinario la medicina basada en existencia evaluar las condiciones del paciente y las herramientas con las que contamos no por no contar con terapia de presión negativa retrasemos el manejo de un paciente y hay que procurar un cierre primario de la pared abdominal como propósito fundamental esto traerá beneficios para todos las últimas guías de sobreviviendo a la sepsis hablan por primera vez de la calidad de vida de nuestros pacientes postsepsis por lo que debemos pensar que un paciente sin hernia se reincorpora con mayor facilidad a su vida cotidiana y finalizo con esta diapositiva que me gusta mucho que dice que lo hipocrático no es saber más es conocer lo óptimo y lo nocivo discernir lo que puede aplicarse saber investigar y saber analizar la evidencia muchas gracias 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 gracias